¿Gusté o no? ¿Le gusté a ella o no? ¿Le gusté o no a Dios incluso? ¡Le llegó claro mi mensaje! Si no fuera porque... porque te siento... diría que no te conozco, Cruz. Y no puedo pegarle... ni matarlo. Pero tú no me quieres. Mira, yo no soy tonto. Yo no soy tonto, no soy tonto. Yo soy chiquitico. ¡Pero no soy tonto! No, no, la verdad es que no, Eliana, no, por Dios, no. Yo nunca me lo planteé así. Así que agarra esta carpeta, la devuelves, la rompes, la quemas, no se te dé la gana porque no me interesa. Esto está muy raro. Y no es fácil, ¿no? Hay que echarle varias capas, una tras otra. Y después viene el proceso de secado, de quemado, y es muy complejo. Y yo prefiero vivir en esto que tú llamas un infierno a vivir en tu paraíso castrán. Lo que pasa es que es... ¡Ay, Julio! Lo que pasa es que es raro ver a un adulto llorar. Es muy triste cuando uno se aferra a una vaga esperanza y de repente todo se derrumbe. Yo pensé que nos volveríamos a ver. Y eso me daba fuerza, pero ahora... Ahora sé que nunca más la volveré a ver. ¡Morena! Yo tengo que hablar contigo, tengo que decirte una verdad más grande que la cordillera de los Andes, con sus picos y todo. Es una verdad sobre mi vida. Es lo que dicen por ahí de ti. ¿Por ahí? ¿Dónde? Bueno, por ahí, la gente comenta cosas. ¿Ya lo dicen? Uf, desde hace tiempo, días, chicos, meses. Bueno, yo no sé, pero realmente es lo que te voy a contar. No se sabía. Eso crees tú. Bueno, pero... Ajá. Mira, mira, Selena, es algo muy privadito de mi vida, ¿ves? Es algo que yo estoy como confundido todavía. Y necesito como encontrar el camino, encontrarme en mí mismo, o sea, reencontrarme conmigo mismo para no confundirme más. Ay, ya. ¿Qué? Dile a una buena vez antes que yo piense lo que creo que no es o lo que creo que es. Bueno, ¿y qué es lo que tú crees que es? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que...? Ay, papá. No, 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 no vayas a pensar eso de mí. No vayas a pensar mal de mí. Yo no soy puertorriqueño, yo no sé aquí, aquí en Venezuela. Ay, ya, ¿puedes hablar de una buena vez? Mira, di... ¿Qué? Di neceser. Neceser. Ay, qué di... Tiramisu. Tiramisu. Dile a di hola. Bueno, bueno, chica, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pensaba. Bueno, bueno, pues sí. Bueno... ¡Firme más fácil de hacer más fácil. ¡Clá auf! ¡Sí! ¡Violú! ¡Sí! ¡SS!